El edificio está en refacción, se ha charlado con el Superior Tribunal de que no está en condiciones de habitabilidad mínima. Se ha negado una rueda de reconocimiento pese a la insistencia de Fiscalía, porque bueno, ustedes vieron en las condiciones que se encuentra la sala de reconocimientos y no podemos disponer en estas condiciones donde hace más frío adentro que afuera porque no está habilitado el gas aún, de una rueda de reconocimiento exponiendo muletos personas de la sociedad, ni tampoco exponiendo los detenidos, trasladándoselos a tribunales, porque bueno, seríamos responsables de la seguridad tanto de ellos como de los empleados que tengan que venir a realizar la medida. Es una obra que debería estar finalizada hace rato, ¿no? Sí, se ha venido demorando por distintas circunstancias económicas y bueno, el tema de la pandemia también afectó y bueno, hoy por hoy vemos que se está trabajando, pero deberemos esperar a que se finalice la obra para poder empezar a hablar de habitabilidad del edificio. Muchas gracias.